Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Ministerio de Salud da los requisitos para aperturar la economía en Jalapa. Gerardo Talba, encargado de saneamiento ambiental del área de salud, nos amplía los detalles. Sí, este, recuérdense de que tenemos un semáforo a nivel nacional y dependiendo del semáforo, así son las acciones que se están permitidas realizar. En esta semana o en estas últimas dos semanas, pues hubo una pequeña apertura, podríamos decirle, a la situación de reactivar la economía. Esto vino a repercutir en el sentido que las personas, pues están acudiendo a las diferentes instituciones para solicitar las autorizaciones. En este sentido, el Ministerio de Salud es claro con todos los requisitos específicos que se deben cumplir, especialmente los higiénicos sanitarios. Y nosotros hemos acompañado a las municipalidades, en este caso, con el tema del transporte público, que es uno de los primeros que quieren reactivarse y tomar nuevamente sus funciones. Se les dio todo el listado de las garantías sanitarias que deben cumplir. La autorización en este caso está bajo la responsabilidad de las municipalidades. En otro orden de instancias por aperturar también son las iglesias en general, que también quieren aperturar sus servicios religiosos. De la misma manera han acudido con nosotros para solicitar los requisitos, ¿verdad? Y los requisitos están claros, que no debe reunirse más de 10 personas, dependiendo el espacio, de 2 metros, 4 metros de distancia, no más de 30 minutos de un servicio religioso, desinfectar en cada tiempo, contar con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? En ese sentido, el Ministerio de Salud es claro, nos estamos rigiendo a la situación epidemiológica y al semáforo que tenemos instalado. Nos regimos a ello y, por supuesto, nosotros estamos dando todos los requerimientos sanitarios que deben cumplir para que puedan en algún momento poder funcionar. ¡Gracias!